Vamos a ver otras pruebas diagnósticas que le podemos hacer al paciente con fibrosquística. Entonces, al paciente que tiene fibrosquística, vamos a hacerle una radiografía de tórax. Y en la radiografía de tórax vamos a tener un patrón como el del paciente con el POC. O sea, vamos a tener hiperinflación. Y recordemos que la hiperinflación se va a ver como a planeamiento del defragma. A planeamiento del defragma. Vamos a tener un aumento de la lucidez de los pulmones. Y vamos a ver más número de costillas. Lo normal es que una radiografía anterior o posterior anterior, nada más se ven de 9 a 10 costillas posteriores. En los pacientes que tienen este patrón de hiperinflación se alcanzan a ver más costillas. Y otra cosa que podemos encontrar son las bronquiectasias. También podemos tener atelectasias. Neumotórax. O podemos tener tejido de cicatrización que va a ser fibrosis. Estos son los cambios que podemos encontrar en una radiografía de tórax en el paciente con fibrosquística. Otra cosa que podemos hacer es una gastometría. Si al paciente le hacemos una gastometría, vamos a encontrar hipoxia. Y vamos a tener acidosis respiratoria. También podemos hacer pruebas de función pulmonar. Pruebas de función pulmonar. Y vamos a tener un patrón mixto. O sea, un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Por medio del patrón obstructivo vamos a tener una disminución de la capacidad vital forzada. Que esto es clásico de los pacientes que tienen un patrón obstructivo. Por medio del patrón restrictivo vamos a tener una disminución del total lung capacity. De la capacidad pulmonar total. Y esto es clásico del paciente que tiene el patrón restrictivo. Y otra cosa que podemos tener es una disminución de la difusión del monóxido de carbono. Esto es, tenemos... Voy a ahorrar. Aquí están los alveolos. Aquí están los alveolos. Aquí tenemos el capilar. Y aquí están los glóbulos rojos. Entonces se trata de que el oxígeno pase de aquí, del alveolo, al glóbulo rojo. Ahora la prueba no la hacemos con oxígeno, sino que la prueba la hacemos con monóxido de carbono. Entonces aquí es lo mismo. Al paciente le vamos a pedir que inhale el monóxido de carbono. Y vamos a ver cuánto tiempo se tarda el monóxido de carbono en pasar desde el alveolo hasta terminar aquí, en el glóbulo rojo. Y para el paciente que tiene fibrosquística, tiene una disminución de la difusión. Una disminución de la difusión es que cuesta más trabajo que el monóxido de carbono difunda. O sea, el tiempo de difusión va a estar aumentado. Una cosa es el tiempo y el tiempo va a estar aumentado. Y otra cosa es qué tan fácil es que difunda. Entonces, ¿cómo está la difusión? La difusión está disminuida. O sea, es más difícil que difunda de aquí a acá. Pero eso es que toma más tiempo en difundir. O sea, toma más tiempo en pasar el monóxido de carbono de aquí a acá. Entonces, difusión de monóxido de carbono va a estar disminuida. O sea, menos monóxido de carbono va a pasar de aquí a acá. O sea, más tiempo se va a tardar en pasar el monóxido de carbono de aquí a acá. Y la otra cosa que podemos hacer es cultivar el esputo. Y clásico de los pacientes que tienen fibrosquística es que tienen infecciones recurrentes con esafilococovirus, con pseudomonas aeruginosa, con hemófilus influenza, específicamente con hemófilus influenza no tipificable. No tipificable. Y si el paciente tiene infección con esafilococovirus, esto es más común en los recién nacidos y en los niños. Recién nacido y en los niños. Y en los adultos es más común que tengan infección con pseudomonas aeruginosa. Pero estos son los microorganismos más comunes que infectan a los pacientes con fibrosquística. Y me falta uno, que es Burkholderia cepacia. Estas cuatro bacterias son las que comúnmente infectan al tracto respiratorio de estos pacientes. Entonces, si hacemos un cultivo de esputo, muy probablemente encontraremos estos microorganismos. Y esto nos va, pues ya al diagnóstico de que el paciente tiene fibrosquística. Entonces, ya en el video anterior vimos cómo hacemos como tal el diagnóstico de fibrosquística. Otras pruebas diagnósticas que podemos hacer es hacer pruebas de función pulmonar, en donde tenemos una disminución de la capacidad pulmonar total, una disminución de la capacidad vital forzada, y una disminución de la difusión del monóxido de carbono. En una gasometría vamos a tener acidosis respiratoria y vamos a tener hipoxia. En una radiografía de tórax vamos a tener un patrón de hiperinflación, que es un planeamiento del diafragma, un aumento del número de cosillas que vamos a ver y aumento de la lucidez de los pulmones. Podemos tener asialectasias, podemos tener neumotórax, podemos tener tejido de cicatrización y fibrosis, podemos tener bronquiectasias. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.